hola amigos cómo va vamos a probar el modo mercenarios de mercenaries del resident evil 4 remake salió hace una semana más o menos llevamos un poco tarde pero pero bueno es un buen contenido que agregaron ahora que bueno también está en el en la versión original y mientras esperamos el dlc de edad wong que se llama separate ways que bueno que es la parte lo que está haciendo edad wong a medida que nosotros vamos avanzando con la historia de león no así que así como no les voy a mostrar unas unas partiditas unas rondas que tiré acá con unos personajes y espero que les guste nos vemos ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Para un poco! ¡No! ¡Eso! ¡Está complicado! ¡Dale! ¡Ya fue! ¡Está bien instinto! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no! ¡Listo, te clavo! ¡Oh! 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 Pasa que claro, tengo que bajar al de allá No lo estoy pudiendo ver Pero bueno, no importa Estoy bajando una banda 100 enemigos eliminados No puedo cargar Ah, no tengo flash Lástima Se terminó Se terminó, lo hiciera Sigo en pie, sigo en pie No, no tengo curación, ahí me matan Bueno Maté mal que con Leon Creo Más o menos Está muy divertido la verdad Bueno, ahí me desbloquearon a Krauser Ah, ok, se registra Y tenemos a Krauser en la isla Aquí tiene mucha flash Arco y flecha La metralleta esta Krauser ataca fuerte cuerpo a cuerpo Tiene flechas explosivas En caos muta Y pelea cuerpo a cuerpo con Con click y hace ataques destocadas Uuuuuh Ojo eh Vamos a Krauser Mantente en movimiento para que no te rodeen En una de las muchas zonas estrechas de la isla Las torretas fijas ayudan a dispersar a la multitud Ah, eso también Krauser ataca cuerpo a cuerpo A ver ¿Cómo? ¿Cómo ataca? ¿Full asesinato? ¿Así? Medio lento igual, ¿no? ¿Cómo es? Tengo que sacarle la onda Tengo que sacarle la onda Ok, ok Ok Wow No, buenísimo No, buenísimo Hay uno tirando tiros por acá Es una bestia Krauser Hay uno tirando tiros por acá Wow Ah 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 Es muy lento Cuando se transforma es lento Pero bueno Ah Tengo 3 minutos 40 Estoy sobradisimo Ah 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 Opa, opa, acá se me va a complicar. Vamos a tirar flash. 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 Ok, 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 ok. Flash. Vamos a tirar flash. Hmm, está complicando. Vamos a tirar flash. 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 Vamos a tirar flash.